Hoy me siento que puedo hacer todo Hoy la luna me invita a seguir Y ella está sentadita en el limbo Diciéndome dónde no hay que ir Cieramente confío en su mano Y mi sol ahora empieza a salir Que me atrevo a voltear los gusanos Que no dejan crecer mi jardín Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a reír Y a la sueño que voy caminando Por todas las cosas que faltan vivir Y sentir Que no dejan crecer mi jardín Qué barato decir que es extraño No tocarte y sentirte hoy aquí Menos mal que ya entiendo mi tiempo Y lo espero sin mucho pedir Mis amigos revuelven la olla No me puse a mi mejor perfil Y me sobra con verlos bailando Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a dormir Y ahora sueño y me voy alejando De todas las cosas que supe sufrir Y sentir Soy mi jardín Y sentir Soy tu jardín Y sentir Y sentir Y sentir Y sentir Y la vida se acuesta a mi lado Y con ella me empieza a morir Y a la suelo y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir Y sentir yo en mi jardín Y sentir yo en tu jardín ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!